¡Suscríbete! Así que hoy estoy cumpliendo porque los Super Stay Matting de Maybelline ya están en Argentina, los consiguen en Pharmacity, en Get The Look, en todas las perfumerías que vendan Maybelline. Yo ya estuve chequeando, o sea, fui a chequear, así que tranquilos que los consiguen. Además, muchos de ustedes ya me mandaron fotos que se los habían comprado. Así que hoy les voy a contar todo acerca de estos labiales, que yo además los vengo usando hace bastante tiempo porque, si recuerdan bien, yo hice un haul con algunos productos de Maybelline que me traje de Nueva York en febrero y tenía algunos de estos labiales. Pero bueno, hoy lo que les voy a mostrar son los tonos que están acá en Argentina para que ustedes puedan saber exactamente cuáles son los que pueden ir ahora en este momento a comprar. Y además se los voy a estar mostrando en detalle y contándoles toda mi experiencia porque los vengo usando hace un buen tiempo. Estos labiales líquidos mate de Maybelline, lo que tienen son tres cosas que para mí son clave en cualquier labial y son tres beneficios que me parecen espectaculares. En primer lugar, secan súper rápido, lo cual hace que no transfieran y además que no te molesten, no sentís los labios húmedos ni pegajosos ni nada de eso. Otra de las cosas que tienen y que es súper importante es que el acabado es bien, bien mate porque vieron que a veces son labiales mate pero el acabado no es tan, 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 tan opaco como nosotros queremos. Pueden ver que tengo ahora uno, lo estoy usando, igual ahora les voy a mostrar más y les voy a mostrar los tonos y demás, así que tranqui. Y la tercera cosa y fundamental es que son de larga duración y son realmente de larga duración, te duran todo el día, no tenés que retocar, podés comer, tomar, el labial sigue ahí. La verdad es que yo el primer día que los usé, si me siguen en Instagram se acuerdan porque estaba en Nueva York, hice una story porque me clavé una hamburguesa y seguía teniendo el labial rojo ahí intacto. Pero bueno, vamos a empezar a verlos para conocer todos los tonos que tenemos acá en Argentina y además les voy a mostrar cómo la va piloteando el labial y queda ahí, eh. Y no se borra y además les voy a contar cómo retirarlo y demás, que me parece que es súper importante. Acá tenemos los siete tonos de los Super Stay Matte Ink que ya están en Argentina. La verdad es que estoy súper contenta con los tonos que llegaron y hay para todos los gustos, la verdad es que hay algunos que me gustan más que otros. Y ahora les voy a mostrar uno por uno. Pero antes les quería hablar un poquitito del empaque de estos labiales. Y además despejarles una duda que me preguntaron en Instagram. Si ustedes tienen alguna versión de estos Super Stay Matte Ink que compraron o que alguien les trajo de Estados Unidos, van a ver que son un poquito más grandes que los que están acá en Argentina. Lo importante acerca de eso es que sepan que la fórmula del labial es la misma, no tiene diferencia con la de Estados Unidos. Y contrario a lo que muchos me comentaron en Instagram, no son fabricados en Argentina estos labiales. Maybelline no fabrica maquillaje en Argentina, sino que fabrican en diferentes países. Y Argentina a veces importa de uno, a veces importa de otro y no es solo Maybelline, sino esto es algo que pasa con todas las marcas. Pero eso no cambia nada. Estos labiales son la versión europea, así que si ustedes van a España o no sé, a cualquier país de Europa que son miles. Bueno, y se compran un Super Stay Matte Ink van a ver que es del mismo tamaño que este. ¿Sí? Quería despejarles esa duda. El empaque la verdad es que es bien cómodo, no se abre, que a veces con los líquidos pasa que o se abren o que de repente se nos empieza a hacer un pegote acá, que es un asco. Bueno, la verdad es que el empaque me resulta aparte como súper atractivo porque es como opaco, es como mate. Mate Ink. Bueno, vamos a pasar directamente a hablar de los tonos que como les decía son 7 y que ya los consiguen en todas las perfumerías. El primero del que les quiero hablar es del más clarito de todos. Este es el 05. Es un nude pero con tonalidad rosada, así que es una buena opción para los que les gustan los labiales bien, bien claritos y que lo quieren capaz para usar todos los días porque es un color bien tranqui. Este labial bien clarito no es mi favorito porque a mí no me gustan tanto los labiales claritos. En realidad sí me gustan, no me gustan mucho como me quedan a mí, pero la verdad es que me parece una linda opción y que no es el clásico nude sino que sale un poquito como para ponerle un toquecito de onda. Siguiendo tenemos uno de mis favoritos. Atención por favor, este es el 15. Es un tono rosado que es ideal para todos los días. Este lo estuve usando chicos un montonazo porque vieron que a veces queremos pintarnos los labios. Yo me pinto los labios todos los días porque si no siento que me falta algo, pero a veces no me quiero clavar un rojo, no me quiero clavar un violeta o un color muy fuerte. Este es uno de los más lindos o de los que más me gustan a mí de los tonos que llegaron acá a Argentina. Después tenemos el tono 30 que es este y es un fucsia. Ustedes saben que a mí me encantan los labiales fucsias. Este es recontra hiper vibrante. Me encanta este color. Es increíble. Además son tan mate que resultan súper lindos. Quedan re lindos en los labios. Así que si ustedes son como yo que les gustan los colores fuertes y se las juegan con un fucsia, este está bárbaro. Y después tenemos otro de mis favoritos que es el tono 25 y es este que ya se los mostré en el video de mis seguidores eligen mi maquillaje porque ustedes eligieron este labial para ese make up. Y es el mismo que tengo ahora en los labios. Como pueden ver, me gusta mucho. De afuera parece como más naranja desde el empaque, pero ahí ustedes están viendo que no es tan naranja, sino que es como un rojo medio coral. Es un color muy lindo. La verdad es que me gusta porque es un color diferente, ¿sí? No es el clásico rojo, pero tampoco es un naranja o algo que capaz nos vamos a sentir raros. Y obviamente tenemos el rojo clásico. Este estoy diciendo que todos son mis favoritos. Ya me di cuenta. Pero este, chicos, es el que yo usé por primera vez este tono y lo usé durante meses sin parar. Es un clásico rojo hermoso, pero además que dura tanto. Que decís, tengo un labial rojo que me dure eternamente. O sea, no lo puedo dejar de usar. Bueno, nada. Si ustedes van a elegir un solo tono para comprarse y quieren uno bien versátil, yo les recomiendo o el 15 o este. Si son fan de los colores oscuros, el 50 es espectacular porque es un bordeaux. La verdad es que este es un tono espectacular para la noche. Queda divino en los labios. Yo sé que es un tono de labial que a ustedes les gusta mucho. Así que la verdad me puse súper contenta cuando vi que había llegado a Argentina porque vieron que hay opciones de labiales gordó y marrones y oscuros. Pero la verdad es que un mate líquido tan potente me parece la gloria. Y finalmente el 45 que es una bomba. Es un violeta tipo vino. Está buenísimo también. Está bárbaro para la noche. Yo igual me lo clavo de día, ¿eh? Vieron que yo no tengo drama. Pero bueno, ustedes si quieren un look así capaz para ir a bailar o algo así y quieren ponerse un labial así como potente, este está bárbaro. Bueno, como pueden ver la opción de colores es súper variada. Hay como para todos los gustos. Tenemos claros, tenemos oscuros, tenemos rojos, tenemos fucsias, tenemos un montón de opciones. Ahí pudieron verlos además cómo quedan. La verdad es que son súper mate y los colores son muy intensos. Algo que me parece también muy importante es que la fórmula es bastante suave para los labios y no van a sentir después que tienen los labios secos. Para nada. Igual, ojo, es súper importante también cómo retiramos el labial. Porque muchas veces tal vez lo que hacemos es después refregar tanto para sacarlo que nos terminamos ahí resecando los labios o lastimando y demás. Es súper importante que sepan, creo que ya se los dije en otros videos, Siempre que vamos a usar maquillaje de larga duración, así sea una máscara de pestañas o un labial, siempre lo mejor es que usemos para retirar ese maquillaje un desmaquillante bifásico. Esos desmaquillantes que hay de varias marcas, de L'Oreal, de Nivea, bla, 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 los consiguen en Pharmacity o en un supermercado. Y la verdad es que siempre está bueno tener uno en casa. No para hacer todos los días desmaquillarse con eso, pero sí tenerlo para una máscara de pestañas waterproof o estos labiales de larga duración. Si ustedes intentan sacar estos labiales con una toallita de desmaquillante convencional o el desmaquillante común que usan todos los días para sacar cualquier maquillaje, no les va a salir porque son fuertes estos labiales y no les van a poder sacar. Pero si usan un desmaquillante bifásico van a pasar así el algodón y les va a salir como si nada, no se van a lastimar los labios y se lo van a sacar al toque. Así que yo siempre tengo uno que lo uso específicamente para sacar esos productos. Les recomiendo que lo tengan. Es el desmaquillante bifásico, como su nombre lo indica, es bifásico. Tiene como dos componentes, es como medio aceitocito, líquido, lo consiguen fácilmente en todos lados como les decía y nada, y si lo tienen y lo usan solo para eso les dura un montón. Una cosa que no me quiero olvidar de decirles es que el aplicador de estos labiales la verdad es que hace muy fácil la aplicación. Una recomendación mía para estos labiales mate o cualquier otro labial mate líquido, no apliquen mucho producto. Empiecen con poquito porque si no eso lo que pasa es que después nos manchamos los dientes o que capaz no termina de secar nunca el labial. Siempre empiecen poniendo muy poquito porque además estos labiales son súper pigmentados, así que no es necesario poner mucha cantidad. Si ponemos mucha cantidad lo que hacemos es que el labial no se seque y que entonces no logremos todos los beneficios que tienen, que es que no transfieren, que se secan, que duran, así que presten atención a eso. Ahí pueden ver bien el aplicador. La verdad que yo soy de usar labiales líquidos constantemente, entonces estoy como súper acostumbrada, pero la verdad es que hace fácil la aplicación. Muchas veces cuando los aplicadores son como medio complicados, esos se nos complica, se nos va de la línea, además. Este la verdad es que nos permite delinear y después rellenar súper bien. Pero bueno, lo más importante, yo les dije que estos labiales duraban un montón. Entonces lo que hice fue usar uno de los labiales durante el día e ir mostrándoles cómo iba evolucionando. Elegí el tono rojo porque me pareció que era el mejor para mostrarlo. ¿Por qué? Si usaba uno muy clarito no iban a poder ver si realmente se iba borrando en el paso del día. Bueno chicos, les cuento, me acabo de aplicar, es el tono 20, es el rojo clásico. Quería hacer la prueba con este porque es como el, yo qué sé, es como el clásico de la línea. Y bueno, nada, les voy a ir mostrando a lo largo del día. ¿Qué onda? Yo lo acabo de aplicar. Ven que es totalmente intransferible, seca, al toque. La verdad que yo lo que les recomiendo es que apliquen poquito, así que no recarguen tanto el aplicador porque a veces eso hace que demore más en secar. Pero ven que es súper pigmentado. Vamos chicos, son las 16.30. Ahí pueden ver, muy bien. Son las 16.30, yo esto lo tengo impecable. Esto es lo mejor porque es como que te olvidás. Es absolutamente intransferible. Ven que sigue perfecto, se va saliendo un poquito adentro por una cuestión obvia. Pero nada, está impecable. Bueno, situación, mientras sigo viendo Inglaterra Croacia, estoy merendando. Cafecito. ¿Qué tiene que ver esto con un video de labiales? Se preguntarán. Es que chicos, estoy morfando. Ya arranqué a comer, observen. Ya me manduqué prácticamente toda la tostada. Esto es como si nada. El labial queda ahí eterno. No sé si puede ser un calambre también. Queda, ¿eh? No tenés ni que preocupar. Vos morfás. Morfás tranca. Bueno, como pueden ver, acabo de terminar de merendar y el labial sigue ahí. Obviamente se fue borrando un poquito adentro, miren. Pero bueno, eso va pasando. Ahí está. Se me había ido el zoom. Pero ven que está perfecto. Ustedes ahí pueden retocar o no, como prefieran. Pero ya lo tengo hace más o menos 3 horas, 3, 3 horas y media más o menos. Con café y tostada sin cuidarme nada, ¿eh? No es que comí suavecito y tomé suavecito ni nada. Porque les quería mostrar a ustedes la posta. Bueno, acá estamos chicos. Chicos, son las 19.30. Ahí pueden ver bien. Ahora me voy a ir a bañar, pero como pueden ver, sigue perfecto. No me lo voy a sacar ni nada, ¿eh? Les voy a mostrar tal cual cuando salgo de bañarme. Bueno, chicos, me acabo de salir de bañar. Como pueden ver, el labial sigue ahí. Se salió un poquito acá en el medio. Pero sigue. Sigue, sigue y así va a seguir. Así que lo que les voy a mostrar ahora es cómo retirarlo. Porque ustedes se estarán preguntando. Esto dura tanto cómo retirarlo. Yo les recomiendo cualquier desmaquillante bifásico para labiales de larga duración o máscara pestañas waterproof. Es lo mejor. Porque si no, gastamos 800 toallitas desmaquillantes. Nos lastimamos los labios o los ojos. Con esto sale en un toque. Ahí les muestro. Bueno, ahí está. Puse un poquito en este algodón. Y ahí hacen así. Y sale, ¿ven? Re fácil. No tienen que refregar ni nada. Y los labios, la verdad que... Bueno, como pueden ver, chicos, los labiales... Che, querido, querido, ¿vos estás queriendo figurar? Más que nunca hoy estás moviéndote. ¿Qué pasa que no estás durmiendo, Pepe? ¿Te has desvelado? Bueno, como pudieron ver, chicos, los labiales duran un montón de tiempo realmente. Yo los vengo usando desde febrero. Así que la verdad es que los usé bastante como para asegurarles que sí. Son labiales que realmente les recomiendo. Yo tengo muchas marcas diferentes de labiales líquidos. Porque la verdad es que últimamente vengo usando más líquidos que labiales en barra. Me gustan más. Y la verdad es que en mi ranking, digamos, yo tenía los labiales de Anastasia y los de Colourpop como los labiales que más duración tenían. La verdad es que los de Colourpop duran bastante más que los de Anastasia. Y los de Kylie nunca los probé, así que ustedes me contarán. Pero la verdad es que estos de Maybelline están igual que los de Colourpop o tal vez mejor en duración. La verdad es que estoy súper conforme con estos productos. Se los recomiendo mucho. En la cajita de más información les estoy dejando toda la info de los tonos por las dudas. Además, les estoy dejando el link de la web de Maybelline. Desde ahí pueden comprarlos si es que ustedes no pueden ir a comprarlo a alguna perfumería o no sé, o prefieren comprarlo por ahí. Eso los va a llevar directamente a la web de Pharmacity, si no me equivoco, para comprarlo. Y después creo que ahí tienen dos opciones. Pueden ir a retirarlo ustedes si es que hay alguna tienda de Pharmacity en su ciudad. O pueden pedir que se los envíen. Así que cualquier cosita me preguntan. También les puse ahí la información del precio y demás. Y nada, espero que les haya gustado el video porque me lo pidieron mucho. Así que estoy muy contenta. Siempre me gusta que me pidan videos. Lo que les interese a mí me gusta mucho saber. Así que si quieren algún video especial no se olviden de pedírmelo en los comentarios de este video. Y obviamente también atrás de Instagram o Twitter, por donde quieran. Soy arroba FDOficial. Los quiero mucho, les mando un beso enorme. Y si llueve ya saben qué es, ¿por qué? ¡Pepe estuvo despierto un montón! ¡Bravo Pepe! ¡Bravo Pepe! ¡Bravo Pepe! ¡Pepe! ¡Olé! 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 ¡Pepe! ¡Pepe! Y ah, para todo el... Gracias, 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 gracias. Con las patitas así. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós. Chao, chao, amor. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Chao, chao, adiós.